Mi Pobre Angelito Pasando por híbridos como El extraño mundo de Jack, Duro de matar o Gremlins Y sin duda quizás la película más representativa de este género o al menos la más recordada y referenciada es Home Alone Estrenada en 1990 y protagonizada por Macaulay Culkin Nos cuenta la historia de Kevin McAllister Un pequeño niño de 8 años que está harto de su muy numerosa familia En especial con su bully hermano Buzz y su tío mantenido Frank A la vez que trata de encontrar su lugar en la jerarquía de la familia en una constante lucha de poder contra sus hermanos y primos La vida del niño lleva a un rumbo normal hasta que en las vacaciones navideñas la familia decide ir a Francia Así que aunado a un error de conteo y una pelea con su madre la noche anterior Kevin es olvidado, literal, en casa tras una rápida salida al aeropuerto Al mismo tiempo un par de malvados y bobos ladrones trabajan en el mismo vecindario de los McAllister Y harán lo que sea por entrar a su casa y sacar el botín de su vida Aunque para ello deberán pasar sobre Kevin y su improvisado arsenal Home Alone no solo encantó al público sino que además se ganó la crítica valiéndose de un humor inocente y a la vez ingenioso Aderezado por la gran dirección de Chris Columbus y las maravillosas partituras de John Williams Obtuvo dos nominaciones al Oscar y lanzó al estrellato a Macaulay Culkin como el niño actor del momento Aunque, bueno, todos sabemos como terminó ¿Por qué esta película se volvió tan popular? A finales de los 80's el cine de acción dominaba El terror prácticamente no existía y la gente estaba cansada de los dramas oscareables Esto, combinado con el carisma de sus protagonistas Y al ser una película sin ninguna otra pretensión más que hacer reír Conectó de inmediato con los espectadores que buscaban lo que este filme ofrecía Realzar los valores familiares y la importancia de las personas especiales en la vida Sin dejar de lado la diversión Simple y llana diversión Ejemplos de estos sobran Tenemos por un lado las hilarantes escenas de gangsters en la televisión Y a la vez profundas conversaciones como la de Kevin con el asesino en la iglesia Y lo podemos reafirmar en la secuela con los encuentros con el señor Duncan en la juguetería O la mujer paloma en la ópera Mi pobre angelito es una película difícil de analizar Sí, está llena de momentos tontos y hasta inverosímiles ¿Pero acaso no le perdonamos eso a cualquier otra comedia familiar? A cambio nos recompensa con graciosos momentos y personajes con los que cualquiera nos podremos identificar Se volvió una peculiar pieza de la cultura popular y aún después de casi 30 años sigue tan fresca como en su estreno Las películas navideñas suelen ser infames Pero de vez en cuando hay alguna que logra realzar lo que tal vez hoy en día necesitamos más Un poco de esperanza y unión familiar Porque si Kevin pudo detener a un par de exitosos ladrones Reunir a un asesino con su familia y en el proceso limiar asperezas con su mamá y hermano Tal vez nosotros podamos resolver estos problemas que no nos dejan en paz ¿Y a ti qué te parece esta franquicia? ¿Cuál es tu película navideña favorita? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios Y si el video te gustó no olvides dar like y compartir ¡Feliz Navidad, Inmundo Animal! ¡Y feliz año nuevo! ¡Suscríbete al canal!